¿Alguna vez habéis intentado enviar algún emoji a una caja de texto a través de Selenium? Y quien dice un emoji dice algún símbolo rar, que no es habitual. Pues bien, si lo habéis intentado, seguramente se os ha producido alguna excepción. Pues de esto va este vídeo. Os voy a mostrar cómo podemos lograrlo. Pero antes de empezar, quiero recordaros que en la descripción del vídeo tenéis el enlace a mis canales de Telegram, donde cada día publico los mejores descuentos de tiendas como Amazon y Aliexpress, entre otras. Pero es que además, si no disponéis de Telegram, ahora también podéis consultarlas en Facebook y Twitter. Ya no hay excusas para no ahorrar en tus compras online. Vamos a realizar la prueba utilizando el siguiente código. Importamos by WebDriverWeight y Expected Conditions de Selenium. Importamos el módulo IniciarWebDriverUC, concretamente la función IniciarWebDriver. Definimos una función que vamos a llamar IntroducirTexto1, que recibe un elemento y un texto a introducir en ese elemento. El cual va a introducir con el método que hemos visto hasta ahora, SendKeys. E incluso antes va a borrar el contenido de ese elemento. Si hubiera algún texto, lo eliminará. Y en Main, pues instanciamos WebDriver, instanciamos WebDriverWeight, cargamos la página de Google. Haremos clic en Aceptar Cookies para verlo todo más claramente. Esperamos a que sea clicable la caja de texto. Y probaremos a introducir este texto. Prueba de emojis y una serie de emojis. Y tras pulsar Enter, se ejecutará la función. Bien, vamos a probar este código. Lo ejecutamos. Bien, ya se ha arrancado Google y ha hecho clic en las cookies. Ahora pulsamos Enter. Y como veis, se produce una excepción. Error desconocido. ChromeDriver solo soporta caracteres en BMP. ¿Qué es esto de BMP? Vamos a preguntarle a nuestro amigo ChatGPT. Concretamente voy a preguntarle. ¿Por qué recibo esta excepción en Selenium? Y pego la descripción de la excepción. A ver qué nos dice. Pues bien, nos dice que estamos intentando interactuar con un carácter que no está en el plano multilingüe básico. BMP. Que deduzco que será Basic Multiline Plan. Y a continuación nos dice que dentro de este plano solo se encuentran los 65.536 primeros caracteres Unicode. Nos dice que ChromeDriver en algunos casos puede tener problemas al manejar caracteres que están fuera de este rango. Y yo le corrijo y os digo que no en algunos casos, sino siempre. Siempre que querramos introducir algún carácter que esté fuera de ese rango, se producirá esta excepción. Pues bien, como la teoría es un tostón, vamos a pasar a la práctica. Vamos a ver cómo solucionar esto. ¿Y cómo lo haremos? Pues como tantas otras veces, a través de Javascript. Pero antes, y para que veamos las dos opciones, voy a meter la ejecución de esta función dentro de un bloque TryStep. TryStep intentará ejecutar esto. Y en caso de que se produzca una excepción, aquí vamos a ver algo nuevo. Es frecuente que nos interese que en nuestro código, si se produce una excepción, el código continúe, como es este caso. Pero es que si hacemos un TryStep Pass, es decir, que no pase nada si se produce la excepción, no veremos ni qué excepción fue la que se produjo. Pues bien, os voy a enseñar cómo mostrar esa excepción en pantalla. Que se muestre tal cual como cuando se produce sin meterla en un TryStep. Y lo haremos haciendo uso de un módulo de la biblioteca estándar de Python. Así que vamos a importar el módulo. El módulo se llama traceback, traceback. Y aquí en el TryStep, pues vamos a hacer un print. ¿De qué? Pues de un método o función de ese módulo. El cual se llama format-exc. Que como es un método o función, pues acaba en paréntesis. Esto hará que se muestre en pantalla la excepción. Pero el código continuará, porque está dentro de un TryStep. Pues bien, a continuación de esto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una pausa para introducir texto2. Vamos a definir una nueva función, introducir texto2, muy similar a la anterior, que recibe un elemento y un texto. E introducirá el texto en el elemento. Pues bien, vamos a definir esta función. A continuación de texto1, por ejemplo, tal que aquí. Y lo que hará es introducir el texto en el elemento mediante Javascript. Bien, lo primero, vamos a definir el script que vamos a utilizar para introducir el texto. Y es el siguiente. Ya os he dicho anteriormente que yo de Javascript entiendo entre cero y na. Aunque así a lo bobo lo estamos usando bastante. Así que lo mismo, hasta aprenderemos a programar en Javascript toda la vaina. Y el script lo ejecutaremos de la siguiente manera. Primero, al igual que antes, borraremos lo que contenga el elemento con el método clear. Y con el método executeScript, pues ejecutamos el script que hemos definido aquí, el cual recibirá como argumentos elemento y texto. Pues bien, vamos a intentar entender un poco qué es lo que hace este script. Y por ese motivo, vamos a copiar esto y preguntarle a ChatGPT qué es lo que hace. Que seguro que lo explica mucho mejor que yo. ¿Qué hace este código? Y lo pego. Pues bien, nos dice que el código utiliza Selenium. Eso ya lo sabemos. Que se define un script en Javascript. Como una cadena de texto en la variable script. Vale, hasta ahí llegamos. Esto sí que es interesante. Crea un nuevo evento de tipo input y lo dispara en el elemento. Que es esta línea de aquí. Como veis, al script se le pasan dos argumentos. Que será arguments cero y arguments uno. Es decir, elemento y texto. Y como veis, es una explicación bastante buena. Pero tengo la duda. ¿Qué será esto de bubbles true? Así que le voy a preguntar. ¿Qué es bubbles y para qué sirve? Pues básicamente nos dice que bubbles es un evento de Javascript. Y aquí se le va un poco la vaina. Así que esto os lo voy a explicar con palabras hidrújulas. Este valor de bubbles es muy importante establecerlo siempre en true. Porque pudiera ser que el controlador de eventos que se encarga de las entradas por teclado. No esté en el elemento en cuestión con el que estamos interactuando nosotros. Entonces, al establecer bubbles en true. Lo que hace es que se propague a todos los ancestros. Es decir, a todos los elementos padre hasta la raíz. Y malo será que por el camino no esté el controlador ese dichoso. Y en este punto seguramente es donde he dejado claro que no tengo ni puta idea de Javascript. Pero ya está bien de tonterías y vamos a probar lo que es lo que interesa. Guardo y lo ejecuto. Bien, pulsamos Enter para introducir el texto 1. Como veis, se produce la excepción. Y esta se muestra. Tal cual como si no estuviera dentro de un bloque trystep. Muy útil si queremos depurar el error. Pulsamos ahora Enter para ejecutar la función introducir texto 2. Y como veis, en este caso sí funciona. Se ha introducido el texto con todos los emojis. Y si pulsamos Enter para realizar la búsqueda, pues vemos que funciona perfectamente. Y así de fácil es introducir emojis. Esto es algo que en su día me trajo mucho de cabeza. Porque hace mucho tiempo en uno de mis proyectos necesitaba enviar emojis. Y no podía. Y ojalá hubiera un vídeo en ese momento explicando cómo se hace. Como es este a partir de ahora mismo. Y con este vídeo doy por concluida la parte del curso que respecta a Selenium. Si se os ocurre algo a vosotros o tenéis alguna inquietud, dejádmelo en los comentarios. Él ha hecho una visual. Espero que os haya gustado el vídeo. Recordad compartirlo. Y si queréis que pique, dale a like. ¡Vamos chavalas! ¡Suscríbete al canal!